Muy buenas tardes Fer, como siempre un gustazo saludarte y gracias a ustedes por sintonizarnos. Casi casi inicio de fin de semana, así es que por supuesto que les pronostico lluvia y tormentas de felicidad, echarle muchas ganas, vamos a ver las condiciones, lo que nos va a estar regalando pero la madre naturaleza. Y les adelanto, bueno, tenemos presentes zonas de inestabilidad, que por cierto tienen potencial a desarrollo ciclónico, se encuentran sobre los estados del sureste y la otra zona de inestabilidad se encuentra sobre el mar Caribe, aportando por supuesto nubosidad baja sobre todos los estados de la península Yucatán, parte del sureste del territorio nacional, tenemos un vórtice de núcleo frío, esto en la parte del occidente estará generando lluvias, tormentas eléctricas, aquí vemos claramente en la imagen la nubosidad baja muy presente en estos estados. Tenemos un fenómeno muy importante que se llama Sergio, es un muy poderoso huracán categoría 4, les informo que no está afectando a nuestro país, esta es la buena noticia, pero sí, ojo, hay que tomar precauciones, lluvias, tormentas eléctricas para este inicio de fin de semana, casi, casi llega, tenemos esto principalmente en los estados del occidente, parte del sureste, además de la península Yucatán, cielos mayormente despejados en gran parte de nuestro país, así es que importantísimo la dosis de pilo a la paciencia sobre todo, salir bien equipados que parece el reporte del pronóstico del tiempo, nuestras botas de la lluvia, por supuesto hay que tener a la mano también, el paraguas que es muy importante, tenemos las temperaturas gélidas en las mañanas en algunos estados, Oaxaca y Chiapas, estamos hablando de rachas de viento importantes, está superando los 50 kilómetros por hora, mucho calor a lo largo de la Sierra Madre Occidental y ya para cerrar con broche de oro aquí en la Ciudad de México, hoy la máxima temperatura oscilando en los 22, 23 grados centígrados, algo de lluvia esta tarde no se descarta, tómenlo en cuenta y los próximos tres días, las mínimas 12, 13 grados máximas sumamente agradables, con potencial de lluvias, esto es principalmente en las tardes, hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, mi Instagram, Maite Carranco, regresamos contigo Fer, que tengan muy buenas tardes.